¿Qué es el Dr. Supino? Y si hay algo que no, pues enseguida se resolverá. Y por otro lado, en aquella esquina está Julio Javier Gamazo, que también es otro miembro de la mesa. Para no perder más tiempo, por favor, Julio, cuando tú puedas, vamos a hacer las tres exposiciones. ¿Qué es la epidemiología de la resistencia psicológica de los antibióticos? Identificación en urgencia del paciente con riesgo de infección por bacterias multiresistentes y antibióterapia empírica en circunstancias complejas. Para finalizar, ver si nos queda el máximo tiempo posible para poder entablar una discusión. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Marc. Gracias, Juan. Y para no perder mucho tiempo. Bueno, de un tiempo a esta parte vienen apareciendo en prensa no especializada diferentes noticias sobre las bacterias multiresistentes. Mala noticia. Que el presidente Obama o el expresidente Obama se hubiera obligado a tuitear acerca de ello también me parece una mala noticia. Pero realmente el problema es para tanto. Bueno, en un reciente registro de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, registrado en nuestro país, en 82 hospitales, en una semana del pasado mes de marzo, en alrededor de 233.000 estancias que se generaron durante esa semana en los 82 hospitales, se llegó a la conclusión, se registraron 903 pacientes infectados por bacterias multiresistentes, lo que generó una mortalidad de casi el 20%. Si extrapolamos estos datos al global del país, estaríamos hablando aproximadamente de 180.000 pacientes afectados por bacterias multiresistentes, con más de 35.000 muertos a 30 días. Pero los sanitarios nos manejamos más que con registros, con estimaciones, nos manejamos con datos. Y os voy a presentar los datos del registro del ECDC, del Organismo Europeo de Control de la Infección, del registro de las multiresistencias, del año 2016, que nos pintan un panorama bastante desolador. Para Ekerikia coli, en nuestro país, estaríamos hablando de unas resistencias para las floccioniglonas en torno al 30%. No son mucho mejores para la cetriasona y para los aminoglucósidos, en torno al 15% y aumentando. Y, bueno, de momento todavía mantenemos una tasa bastante aceptable para carbapenímicos, siendo la tasa de resistencia combinada a tres de estos fármacos en torno al 6%. Para Ekerikia coli, los datos son incluso peores, en torno al 20% de resistencia para casi prácticamente todos ellos, un 15% para los aminoglucósidos y aún todavía baja para carbapenímicos. Para pseudomonas, en torno al 9% para pipetazo, 23% para fructinolonas, un 10% para cefalospolinas anteseudomónicas, un 15% para aminoglucósidos y un 21% para carbapenímicos, con una tasa combinada en torno al 15%. Neumococo, resistencia para macrólidos en torno al 25%, similar para penicilinas y una combinada para penicilina y macrólidos del 14%. Para Eureos, nos mantenemos en tasas de resistencia a meticilina en torno al 25-26%. Y para fecalis y facium, fecalis en torno al 37% y facium todavía de un 2,1%. La pregunta del millón, esto es a nivel global, pero ¿cuáles son mis datos? Como han expuesto anteriormente el doctor Ruiz y algún compañero más, lo importante es saber cuál es nuestra epidemiología, qué datos disponemos, de qué datos, en qué ámbito nos movemos en nuestro hospital. Expongo aquí los datos comparativos del FECI, los datos que me participó Juan y los datos de mi propio hospital, y veis que nos movemos en unos entornos que en ciertos aspectos son diferentes, hasta el punto de que, por ejemplo, en nuestro hospital las carbapenmasas las conocemos de oídas, no hemos tenido todavía ninguna. Estos son los datos para pseudomonas, también en lo que nosotros en nuestro hospital nos manejamos con unas cifras un poquito más bajos, y aquí para gran positivos, que también estamos en un panorama un poquito mejor que en otros hospitales del estado. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque manejamos, atendemos a muchos pacientes con infección en urgencias, son un motivo de consulta a secuencia, según el registro del año 2010, en torno al 10% de los pacientes que atendíamos en urgencias eran por alguna infección, y este estudio se repitió 10 años más tarde, y ese porcentaje de pacientes que atendemos por infección había aumentado a casi un 15%. Si pensamos que más o menos atendemos a 25 millones de habitantes, o 25 millones de pacientes en urgencias entre nuestros hospitales al año, estaríamos hablando de casi 3 millones de pacientes al año. Y esto, además, genera un amplio consumo de antibióticos, de tal manera que los datos de consumo de nuestro país, ahí los tenéis, estaríamos hablando de en torno a 23 DDDs por mil habitantes al día. Que además, pues bueno, los datos, aquí os ofrezco los datos comparativos entre primaria y la hospitalaria. Primaria está en la parte superior, son superiores en primaria, pero también utilizan diferentes antibióticos a los que utilizamos en los hospitales. En primaria se utiliza más penicilina, nosotros utilizamos más quinolonas, más carbapenémicos, más cefalosporinas. Y claro, los antibióticos tienen un problema. Nosotros, cuando damos un tratamiento a cualquier paciente, ese tratamiento habitualmente solo hace efecto en ese paciente, pero los antibióticos no. Los antibióticos, como dice el doctor Bleser, afectan no solo al paciente, sino que afectan de forma global a la ecología. ¿Qué es la ecología? La ecología es la ciencia que estudia a los seres vivos como habitantes de un medio y las relaciones que estos mantienen, tanto entre sí como con el propio medio. Y nosotros distinguimos microbiota, que son efectivamente ese conjunto de microorganismos que resuelve nuestro cuerpo, sean comensales, sean mutualistas o sean patógenos. Y el microbioma, que aunque en ocasiones se utilizan de forma indistinta, son dos conceptos diferentes y el microbioma es un concepto un poquito más global, que ya engloba tanto a los microorganismos como a la carga genética que conllevan y sus relaciones. Para que os hagáis una idea, en nuestro organismo hay trillones de bacterias. Trillones. Las más habituales, las que veis ahí. Hay cernicutes, bacteroidetes, actinobacteria y proteobacteria. ¿Cuáles son funciones? Pues las funciones de la microbiota son las siguientes. Entre otras cosas, participan en el metabolismo, biosíntesis de diferentes vitaminas y aminoácidos. Ayudan a la degradación de los alimentos, promueven el almacén de grasa, metabolizan los fármacos, recordar los antibióticos, participan en la geogénesis, modulan la densidad ósea y ofrecen protección frente al daño del epitelio. Y uno de esos mecanismos más importantes, es una de las funciones más importantes que gobiernan el desarrollo y el entrenamiento de nuestro sistema inmune y previene la compensación por otros microorganismos. O sea, participan en nuestra defensa. La microbiota, el microbioma alberga el conjunto natural de genes de resistencia antimicrobiana y puede albergar y promover mecanismos para intercambiar genes de resistencia a bacterias, patógenas, cuando se encuentra bajo presión ecológica, bajo presión de los antibióticos, del tratamiento antibiótico. Y además proporciona resistencia indirecta contra la adquisición, sobrecrecimiento e invasión por bacterias resistentes. Nuestra microbiota habitualmente, sin estímulos, está en un equilibrio, como veis ahí a la izquierda. Pero cuando lo sometemos a cualquier tipo de estímulo, por ejemplo, una presión por un antibiótico, el antibiótico lo que hace es que disminuya la diversidad de la microbiota, que sea más homogénea, y eso produce un desbalance microbiológico, ecológico, produce un desequilibrio. Como enfoque de futuro, enfoque práctico de futuro, todo esto sería importante analizar la importancia de la microbiota, su análisis tanto cual y como cuantitativo, a la hora de la respuesta al tratamiento antibiótico, a la hora de, como terapia, como tratamiento de diferentes infecciones o de diferentes procesos nosológicos. Por ejemplo, trastante fecal, no se lo ha utilizado para, como hemos visto antes, en la infección por crostridium, sino también para otras infecciones o incluso para otras enfermedades. Pero realmente, el tratamiento antibiótico altera tanto nuestra flota bacteriana, nuestro microbioma. Bueno, os voy a plantear unos estudios aquí que me han parecido los más interesantes para que veáis el punto a que llega a afectar. Este es un estudio escocés, en el que, debido a un brote no socomial por crostridium, lo que hicieron fue, inicialmente hicieron un programa educativo para restringir el uso de cefalosporinas y de quinolonas y luego, dado que el brote, incluso no es que restringida, sino encima repuntaba, había más casos, lo que hicieron fue restringir totalmente el uso de cefalosporinas y de quinolonas, salvo en circunstancias muy particulares en las que debía haber una discusión entre el clínico que atendía al paciente, el microbiólogo y el equipo del estudio. Lo que vieron es que la restricción, lo que hizo fue bajar prácticamente el 95% el uso de cefalosporinas, de ceftiasona fundamentalmente, y 72% el de cirrogluxacino. Y esto se tradujo en una restricción, en una reducción de los casos de crostridium del 77%. Para Marsa, una reducción del 25% y para coliformes productores de beta-alactamasa, de un 17%. Y esta reducción se produjo fundamentalmente, como veis, fue más llamativa, más directamente relacionada con el uso de ceftiasona y de amosicilina y un poquito menos con cirrogluxacino y meropenem. Esto para el costridium. Para el resto, tanto para el Marsa como para los coliformes productores de beta-alactamasa, no hubo diferencias estadísticamente significativas, aunque sí hubo una tendencia en relación con el uso de quinolonas. Esto es un metanálisis del efecto de los diferentes grupos antibióticos para la favoreciendo la aparición de crostridium, en el que los más prejudiciales serían la clinamicina, por debajo estarían, en un nivel inferior, estarían cefalosporinas, monobactámicos, capapenemes y quinolonas, por debajo penicilinas, sulfas y macrólidos, y los que menos la afectarían serían las tetraciclinas. ¿Generan resistencias? Pues, bueno, os planteo otro estudio prospectivo en el que lo que se hizo fue comparar el uso en pacientes en los que durante la hospitalización hubo que usar ceftiasona frente a pacientes en los que se utilizaron un control para excluir la incidencia de lo que es la hospitalización en sí misma en la generación de resistencias. Y lo que se vio es que el uso de ceftiasona favorece la aparición de forma estéticamente significativa de resistencias ANC. No hubo diferencias para la producción de beta-alactamasas de espectro extendido entre los dos grupos y lo que sugiere que para la generación de beta-alactamasas el simple hecho de estar hospitalizado es un mecanismo de riesgo mientras que para la generación de resistencias ANC necesitas la presión por parte de un tratamiento antibiótico. Otro estudio esta vez con quinolonas también fluoroquinolona de monoterapia versus un grupo control en este grupo de pacientes lo que se hizo fue recoger muestras nasales, fecales y nasofaringias y se analizaron la producción de coli resistentes a ciprofacino de estafilococos con algunas anegativas resistentes a cipro a uri resistente a cipro y estetococos betamolíticos resistentes a levo. En el momento inicial en el momento tercero de la inclusión se vio que no había diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de tratamiento y el grupo de control pero una vez fueron sometidos al tratamiento con ciprofacino se vio que sí había diferencias significativas en la generación de mecanismos de resistencia a ciprofacino para coli para estafilococos coágulos anegativos y para euros y que estos estas diferencias no tenían en principio nada que ver no estaban relacionadas con el tipo de quinolona que se había empleado. Otro estudio este vez también con quinolonas para ver la influencia que tienen entre los enterococos se vio que el tratamiento digamos la cantidad de enterococos en el tracto digestivo disminuía durante el tratamiento con quinolonas aunque ese número de enterococos se normalizaba después de que el efecto de la quinolona había desaparecido. Si es cierto que en el número había una incidencia durante el tratamiento y luego se recuperaba pero no así en la diversidad de la flora al principio había más especies de enterococos y lo que hizo el tratamiento con quinolonas fue homogenizar el tipo de enterococo y esto se mantenía en el tiempo o sea si parece que lo que es la diversidad si tiene una afectación que se prolonga en el tiempo y además generaba mecanismos de resistencia tanto para enterococos fecalis como fácil durante el tratamiento había durante el tratamiento con ciprofosacino se generaban resistencias para los enterococos fecalis y al final del tratamiento se vio que las resistencias eran más frecuentes en enterococos hay muchas publicaciones al respecto con otros antibióticos de la bancina de la bancina y demás no me voy a meter mucho más con ello pero pregunta ¿todos los antibióticos son iguales? ¿todos los antibióticos afectan igual a la flora? Pues no hay antibióticos que son menos lesivos digamos para la flor aquí os planteo el el tapenem que es uno de esos ejemplos en lo que ya en los estudios pivotales que aprobaron su uso los oasis se vio que frente a sus comparadores tanto pipetazo en el oasis 1 como ceftriasona como la combinación de metronidazón en el oasis 2 se había diferencias estadísticamente significativas en la aparición de cepas resistentes tanto al antibiótico comparador como en la producción de cepas productoras de betalactamasas de efecto extendido otro de los antibióticos que parece ser menos lesivos es la ceftarolina en la que después de su uso pues se ve que no hay diferencias en la cantidad de anaerobios y anaerobios sí parece una tendencia para las enterobacterias pero no la significativa y ahora lo más importante en la charla ¿qué podemos hacer nosotros para que el impacto para no producir todas estas lesiones en nuestra microflora? pues bueno lo primero durante el proceso diagnóstico tenemos que tener la certeza de que estamos ante un proceso infeccioso agudo y para ello pues bueno también la propia flora el análisis de la flora nos puede servir de ayuda hay un estudio que la verdad es que es muy bonito en el que lo que hacen es analizar en pacientes EPOC analizan la microbiota en el esputo y lo que analizan es el cambio en esa microbiota si nos puede predecir la posibilidad de que nos encontremos ante una realización de la EPOC y lo que han visto es que sí y que además lo hace de forma más más sensible y más específica que la PCR o el propio cultivo del esputo de tal manera que cuando predomina la cama proteobacteria sobre los femicutes podemos asegurar con una certeza bastante llamativa de que estamos ante una realización de poco eso durante el proceso diagnóstico otra de las cosas que debemos asegurarnos es que ese proceso infeccioso es un proceso bacteriano que es donde nosotros utilizamos los antibióticos y para eso pues bueno la utilidad de los biomarcadores en urgencias como se ha comentado anteriormente pues nos puede ser de ayuda el más estudiado pues bueno la neumonía el modelo de infección de la neumonía donde pues según el punto de corte de procalcitonina por ejemplo en el que nos encontremos nos predice con una fiabilidad mayor o menor el que nos encontremos hasta un proceso de infección subacterial y luego ya durante el propio tratamiento lo primero la correcta indicación que el tratamiento esté correctamente indicado que no estemos tratando lo que no debamos tratar dos ejemplos os pongo uno la bronquitis aguda que todos sabemos que la mayor parte de las bronquitis agudas son procesos víricos y que según la revisión de la COCRAN evidentemente no hay diferencia en el uso de antibióticos o no en la evolución clínica de los pacientes por lo cual parece que no necesitan antibiótico y otro como ha comentado anteriormente Martín el recambio de una sonda urinaria que no está indicada la profilaxis del tratamiento profilático antibiótico con antibióticos los programas de Stewards y los PROA utilizar el antibiótico adecuado al paciente adecuado en la dosis adecuada y durante la duración adecuada el conocimiento de la epidemiología local hemos hablado anteriormente y hemos hablado también en la anterior ponencia de la importancia de conocer en qué entorno nos estamos moviendo en cuanto al patrón de resistencia sin más desescalar aunque a nosotros nos afecta por el momento quizá en el futuro sí cuando tengamos las técnicas de diagnóstico microbiológico inmediato ya no rápido sino inmediato en la desescalada y aquí tenéis un consenso de una serie de expertos en cuanto a la desescalada en los betalactámicos por ejemplo que sí sería importante y finalmente y yo creo que esto es un poquito el futuro ajustar la duración del tratamiento antibiótico según el escenario clínico en el que nos estemos encontrando no es lo mismo no todos los pacientes son iguales no todas las neumonías son iguales no todas las infecciones de orina son iguales os pongo como ejemplo un estudio que se realizó en mi hospital entre otros que lo lideró la compañera Uranga de mi hospital que lo que hizo fue a raíz de la publicación de las últimas guías ISA en la que se reconocía que en situaciones de estabilidad clínica una vez desaparecía la fiebre con estabilidad clínica en los pacientes era recomendable disminuir la duración del tratamiento antibiótico a cinco días por ejemplo y lo que hicieron fue ver si esto a nivel clínico a nivel de práctica diaria se reproducía entonces se hizo un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado en el que a los pacientes adultos que estaban hospitalizados por neumonía independientemente del tratamiento antibiótico que se utilizara que no fue objeto del análisis del estudio no estaba dentro del protocolo y con criterios de estabilidad clínica que tenéis ahí hicieron dos grupos un grupo control un tratamiento convencional y un grupo de estudio en el que en los pacientes en los que cumplían los criterios de estabilidad en los que al quinto día pues ya llevaban dos días sin fiebre y con criterios de estabilidad clínica era seguro retirar el tratamiento antibiótico y lo que vieron es que no había diferencias significativas entre los dos grupos el grupo control y el grupo de tratamiento y es que además tampoco había diferencias clínicamente significativas en función del nivel de gravedad de la neumonía la única diferencia evidentemente era la duración del tratamiento antibiótico que era más larga en el grupo control y hubo una diferencia que sí fue significativa en los datos de transmisión que esto ellos lo explican porque se vio un número de teléfono al que podían contactar entonces digamos que los pacientes del grupo del estudio estaban en ese sentido un poquito más controlados como conclusiones bueno antes de nada esto que os muestro para neumonía se ha demostrado ya con estudios de certeza para la cistitis la celulitis la infección interabdominal complicada con drenaje quirúrgico la organización de POC la neumonía asociada a ventilación mecánica la piel o nefritis y recientemente en un estudio publicado por el grupo sevillano en la neutropinia fibril aunque no tenga diagnóstico etiológico cuando el paciente está asintomático y lleva más de 72 horas sin fiebre como conclusiones pues bueno que atravesamos una situación epidemiológica compleja que genera enormes dificultades de manejo terapéutico incertidumbre en cuanto al pronóstico que este escenario fomenta un progresivo eficiente consumo de antibióticos con consecuencias desde el punto de vista ecológico en cuanto a selección sobre crecimiento de especies generación y transmisión de mecanismos de resistencia que ya disponemos de evidencia científica de herramientas clínicas a la hora de la toma de decisiones del inicio mantenimiento y suspensión del tratamiento y que un mayor y mejor conocimiento de la microbiota y su forma de responder ante el tratamiento antimicrobiano nos podría proporcionar nuevas herramientas que modifiquen nuestra praxis clínica actual en los pacientes con infección aguda muchas gracias Gracias Julio A continuación el doctor González del Castillo Julio Javier Gamazo que no sé si lo comentamos antes del servicio de urgencias del hospital universitario de Candacao y Juan González del Castillo pertenece al servicio de urgencias del hospital clínico San Carlos Bueno enlazando con la charla de julio y la dificultad que tenemos recordaros el motivo de esta charla que tenemos ahora mismo en el año 13 hicimos el segundo estudio epidemiológico nacional donde vimos que los pacientes que estábamos atendiendo en urgencias eran con más frecuencia de edad avanzada con importante comorbilidad con factores de riesgo de mala evolución y con factores de riesgo cada vez con mayor frecuencia de infección por patógenos resistentes estamos por tanto en un contexto complejo donde la prescripción del tratamiento empírico antibiótico se hace cada vez más difícil y en este sentido una de las cuestiones importantes que nos planteamos desde el grupo es como dar alguna herramienta que facilite esta toma de decisiones cuando uno se enfrenta a la decisión de prescripción pues normalmente tenemos en cuenta todo esto partimos del modelo de infección por supuesto y partimos de la gravedad clínica cuando el paciente está gravemente enfermo somos muchos más generosos a la hora de ampliar espectro y a veces también de forma inadecuada valoramos la comorbilidad en tanto en cuanto a nuestros pacientes de edad avanzada y con comorbilidad muchas veces la infección desencadena la desestabilización de la patología crónica del paciente y esto hay que tenerlo en cuenta también a la hora de en estos pacientes con comorbilidad alta ser más agresivos desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico y también es algo que debemos tener en cuenta y por supuesto los factores de selección y habitualmente pues manejamos diferentes criterios de selección de sedomonas resistentes de Stavmetirre de BLE que cogemos de la literatura y que intentamos adaptar y llevarlos a nuestros pacientes para la toma de decisiones en definitiva pensamos en la etiología probable manejamos por supuesto las resistencias locales para decidir el tratamiento antibiótico y pensamos en las características del antimicrobiano que queremos prescribir y las consecuencias y siempre pensamos en la gravedad y cuando el paciente está gravemente enfermo o nos parece que está gravemente enfermo ampliamos el espectro antimicrobiano pero también tenemos que recordar y este estudio lo presentamos el año pasado como en los pacientes que no están gravemente enfermos esa primera decisión también tiene consecuencias no tiene consecuencias sobre el proceso evolutivo del paciente no tiene consecuencias en cuanto a un incremento en la mortalidad pero si tiene consecuencias en cuanto al proceso en cuanto a que el proceso tiene una estancia media más alta en cuanto a que el proceso de la infección finalmente cuesta más dinero al sistema por la estancia porque se piden más analíticas más radiología más estudios microbiológicos y aunque no tenga una consecuencia directa sobre la supervivencia del paciente si tiene consecuencias en cuanto a la gestión del proceso sabemos por otros estudios por otra parte que aquellos pacientes que tienen infección por microorganismos multiresistentes pueden tener una peor evolución en ocasiones como veis en este estudio en pacientes con esta FAURIUS METIR esto tiene impacto sobre la mortalidad sobre el reingreso y sobre la estancia media en otras ocasiones como el CHERICHACOLI el productor de beta-lactamasas tiene impacto sobre el reingreso de la estancia hospitalaria o en otros como las sedumonas multiresistentes tiene impacto también sobre la mortalidad del paciente por tanto por un lado en un lado de la balanza tenemos que evaluar la gravedad de nuestro error y por otro lado de la balanza tenemos que evaluar que si prescribimos en exceso antimicrobial de amplio espectro esto va a tener un impacto sobre la ecología sobre la ecología de nuestro medio y podemos inducir la aparición de resistencias y por tanto aumentar el problema de base ese equilibrio entre prescribir antimicrobianos de amplio espectro o de un espectro más ajustado es quizás una de las decisiones más complejas que tenemos que afrontar a la hora de la prescripción y hay diferentes estrategias que se han puesto en marcha para intentar ayudar a la toma de estas decisiones por ejemplo el programa resistencia cero de la UCI que elabora un checklist y en base a los ítems que cumple el paciente determinan ampliar el espectro antimicrobiano o no son un checklist que hace referencia a la historia sanitaria del paciente si el paciente ha estado hospitalizado más de cinco días en los últimos tres meses si el paciente proviene de una institución o si el paciente conocemos al ingreso que estaba ya colonizado por patógenos multiresistentes también se refiere al uso previo de antimicrobianos y a las condiciones médicas del paciente en cuanto que el paciente tenga una enfermedad renal crónica en homodiálisis terminal o comorbilidades asociadas con una alta incidencia de colonización por patógenos multiresistentes como bronquiectasias úlceras crónicas fibrosis quística etcétera en definitiva las claves están cuando el paciente está clave somos más generosos o tendemos más a ampliar el espectro cuando el paciente ha estado en contacto con el sistema sanitario cuando ha tomado previamente antibióticos o si el paciente presenta comorbilidades graves el problema de este cuadro es que esto que se presenta aquí parece muy sencillo luego la realidad es que la sensibilidad de todo esto es bastante baja y nos lleva con cierta frecuencia a hacer un tratamiento inadecuado y es que este perfil de pacientes además es muy frecuente y lo vimos en el estudio epidemiológico a la izquierda tenéis la comorbilidad pacientes con cáncer más de un 10% y el hecho de que tenga un paciente con cáncer determina la necesidad de la ampliar del espectro o una enfermedad crónica terminal fijaos en el gráfico de la derecha de los pacientes que vemos en urgencias han tomado un tan antibiótico reciente más del 10% por tanto estas circunstancias que evaluamos a la hora de tomar las decisiones son cada vez más frecuentes en los pacientes que atendemos cada vez con más bañosos cada vez más complejo y tiramos de factores de riesgo y nos vamos a la literatura y buscamos factores de riesgo para el staff metierre factores de riesgo para las bless factores de riesgo para las sedomas multiresistentes y la literatura que inunda de artículos que hacen referencia a factores de riesgo el problema es que los factores de riesgo frecuentemente se solapan en unas infecciones en otro muchas veces trasladamos un estudio que determina factores de riesgo en pacientes con EPOC y nos lo llevamos a un modelo de infección distinto sin que haya evidencia de que esto funcione igual en otros modelos de infección y como he dicho antes la sensibilidad y la especificidad para tomar las decisiones basados en estos factores de riesgo es muy limitada por otra parte los artículos habitualmente lo único que hacen es describir una serie de factores de riesgo sin ponderar el peso que cada uno de ellos tiene es decir cuando yo describo los factores de riesgo para pseudomonas en el EPOC neutropenia CD4 menores de 50 en el paciente con VIH toma de antimicrobiano previo etcétera y te vienen 4 o 5 ¿qué significa? ¿cuándo amplió el espectro? ¿cuándo el paciente ha cumplido los 5? ¿cuándo cumple 3? ¿cuándo cumple 1? eso tampoco lo clarifican los estudios con esto con toda esta complejidad nos llevó a intentar responder a esta pregunta o a intentar darnos una herramienta para mejorar nuestra prescripción y planificamos un estudio multicéntrico a través de la red del grupo donde en principio están participando más de 69 hospitales os voy a mostrar datos de 49 hospitales donde ya han cerrado la inclusión ¿de acuerdo? es decir todavía faltan 20 hospitales que es un número de pacientes importantes y que podrían modificar los resultados finales pero sobre todo os lo traigo para que veáis un poco el espíritu del estudio ¿no? nosotros lo que vamos a hacer es coger todos los cultivos positivos durante un año para estos microorganismos estafilococoaurus enterococo enterobacterias pseudomonas aeruginosas y acinetobacter recogemos todos los cultivos de hemocultivos puro cultivo esputo y exudados durante un año y vamos a ver si somos capaces no de describir factores de riesgo para que los pacientes que tienen una enterobacteria esta sea sensible o sea o produzcables sino intentar desarrollar un modelo predictivo un modelo de riesgo que nos determine a priori la probabilidad de que un paciente antes de tener ese resultado microbiológico tenga una cepa resistente o no por tanto un estudio de un año 69 hospitales y estos son los datos preliminares que os puedo mostrar tenemos ya más de 5.000 episodios en la base de datos solo se introduce un episodio por paciente ¿de acuerdo? el primer episodio del año por paciente y os doy datos sobre 4.710 episodios que son los que he analizado entre estos 4.700 pues 1.272 tienen cepas resistentes una población con una edad media de 69 años y fijaos un cruxofa de 2 o más en 6,2% de los pacientes esa es la distribución la mayoría de los resultados los obtenemos democultivos de orina exudados y por último en esputo y bueno la distribución de los modelos de infección también es lógica en cuanto a la rentabilidad de los procedimientos microbiológicos el más frecuente es infección de orina y en segundo lugar el respiratorio los pacientes pues habitualmente pues fijaros más de más de un 20% son pacientes con cáncer más de un 10% pacientes con insuficiencia renal crónica una gran carga 15% cardiopatía isquémica como ya sabíamos enfermedad con alta en pacientes con alta comorbilidad y en la gráfica a la derecha tenéis algunos de los factores de riesgo descritos en la literatura y que hemos ido recogiendo para hacer luego los análisis de regresión logística fijaos bestial ingreso previo más de un 25% casi un 30% de los pacientes que evaluamos que tienen un cultivo positivo han tenido un ingreso previo antibiótico previo 20% entonces si el paciente ha tenido antibiótico previo eso es un factor de riesgo inmediatamente ante esa situación amplió el espectro esta es la pregunta que queremos contestar fijaos microorganismos sensibles 2.464 a los que hemos hecho un tratamiento antimicrobiano de espectro ajustado y hay 974 microorganismos sensibles que hemos tratado de forma empírica con antibióticos de amplio espectro eso nos da un 28% microorganismos resistentes hay 834 microorganismos resistentes a los cultivos que hemos tratado con un antimicrobiano de espectro reducido y hay 438 que hemos tratado con antibiótico de terapia de amplio espectro en cuanto a los aislamientos pues veis en azul nos fijamos por ejemplo a las sedomonas tenemos un 10% de los aislados son sedomonas de esas 10% 7 son sensibles 7% de la muestra global de los 4.700 un 7% son sedomonas sensibles un 3% son sedomonas resistentes esto significa que entre las sedomonas tenemos un 30% de todos los aislados de sedomonas que son multiresistentes son resistentes tienen resistencia adquirida a tres o más familias antimicrobianos de Cherichia coli 40% 39% sensibles 10% resistentes esto nos da que el 21% de nuestras enterobacterias de nuestros E. colis son productores de beta-lactamasas de espectro extendido y entre las clepsielas pues un 30% de las clepsielas que aislamos son productores de beta-lactamasas de espectro extendido fijaos al estafilococo aureus 32% de los estafilos que aislamos son metilfilin resistentes un 5% del enterococo distinguimos en el análisis entre el enterococo faeción y faecalis y si bien aquí os pongo el enterococo porque no normalmente el enterococo lo vamos a aislar en orina y normalmente no vamos a hacer cobertura empírica probablemente lo tratemos independientemente de la sensibilidad en definitiva de todos los aislados un 27% de los aislados son tienen resistencia multiresistencia a los antimicrobianos de uso de uso común esto nos lleva a un tratamiento inapropiado de los pacientes en más de un 20% más de una uno de cada cinco pacientes que tratamos de forma empírica en urgencias estamos haciendo un tratamiento inapropiado esto nos tiene que llevar a darnos herramientas que mejoren que nos mejoren estas cifras porque tiene consecuencias en la supervivencia en el paciente grave en los costes del paciente que no está grave tenemos una mortalidad en la serie que se acerca al 10% un reingreso en el 18% ¿vale? y fijaos prescribimos antimicrobianos de amplio espectro en 3 de cada 10 pacientes hay determinados hemos traído aquí unas gráficas sobre factores de riesgo asociados a que el paciente vaya mal a que el paciente fallezca en los primeros 30 días de seguimiento que es lo que hemos establecido y veis diferentes factores de riesgo como su ratio demencia antecedentes como enfermedad de tejido conectivo insulgencia renal crónica el hecho de tener leucemia patopatía tumor metastásico el tener un dispositivo la situación de gravedad quixofa mayor de 2 fijaos en la tabla y el único factor que podemos modificar de todos los que están en esa tabla es el último el antibiótico inapropiado todo lo demás si lo tiene el paciente nosotros no podemos hacer absolutamente nada lo que tenemos o lo que la posibilidad donde podemos incidir es en la prescripción mejor del antimicrobiano y ese modelo ese modelo que hemos diseñado que se asocia a mortalidad pues fijaos en el área de abajo la curva que tiene de 0,80 y 3 parece que es un buen modelo para predecir que un paciente vaya a ir mal y de todo ese modelo lo único que podemos incidir para mejorar el pronóstico del paciente es dar un tratamiento antimicrobiano adecuado por tanto como desde urgencias fichar localizar a ese paciente con multiresistencias para eso hacemos un modelo de reacción logística y vemos los factores asociados y a partir de esos factores que se asocian a tener un microorganismo multiresistente evaluamos o elaboramos un modelo un score que va puntuando cada uno de los parámetros que nos han salido en la recuperación logística y en base a eso podemos predecir la probabilidad de que el paciente vaya a tener una infección por multiresistentes como es un estudio preliminar lo he categorizado en tres columnas pero la idea es categorizarlo por deciles de tal manera que yo no el mensaje no es decirles que un paciente con un perfil de riesgo X hay que ponerle un antimicrobiano de amplio espectro lo que quiero decirles es que este paciente tiene un riesgo del 20% de tener una enterovatoria portadora de betalactamasas de espectro extendido 20% ahora usted en base a ese riesgo decida decida que es lo que le conviene a su paciente y a su sistema intentamos dar una predicción un porcentaje de riesgo y en función de eso que el médico tome la decisión como conclusiones o más bien reflexiones pues son estas que os pongo aquí cada vez es más complejo la toma de decisiones por el cambio del perfil del paciente por el incremento de resistencias porque es responsabilidad nuestra también no pautar antimicrobianos de amplio espectro en aquellos pacientes que no se van a beneficiar de ello porque vamos a modificar la microbiota y vamos a hacer que la situación de complejidad se perpetúe pero también hay que ser conscientes de las consecuencias de nuestro fallo terapéutico en cuanto a mortalidad o en cuanto a incremento de costes los factores de riesgo con los que nos manejamos habitualmente nos han demostrado que tienen una baja sensibilidad y especificidad y por tanto debemos elaborar nuevas herramientas y de ahí estemos elaborando este estudio para hacer un modelo predictivo que estratifique el riesgo de los pacientes os he dado la estratificación global pero la idea es hacerlo por modelos de infección respiratorio urinario intradominal o de piel y partes blandas de tal manera que probablemente si tengamos una aproximación más segura una aproximación mejor al paciente con estos riesgos y luego de estos modelos de riesgo podemos tomar la decisión de si en esos pacientes con un alto riesgo de tener infección por multiresistentes ampliar el espectro antimicrobiano o simplemente llegamos a la conclusión que puede ser coste eficaz hacer sobre ellos técnicas de diagnóstico microbiológico rápido que están disponibles que empleamos habitualmente en pacientes de gravedad pero que a lo mejor habría que emplear en pacientes menos graves pero con alto riesgo de infecciones por multiresistentes para evitar la sobreprescripción de antimicrobianos de amplio espectro y para evitar la inapropiación el dar un tratamiento inapropiado y a lo mejor se trata de identificar un subgrupo de pacientes que se puede beneficiar el paciente y el sistema de hacer una inversión en recursos microbiológicos para tener un diagnóstico etiológico en cuatro horas en el servicio de urgencias nada más muchas gracias muchas gracias Juan y a continuación para cerrar este ciclo de tres ponencias Francisco Javier Candel de servicio de microbiología clínica del hospital clínico San Carlos y consultor de enfermedades infecciones bueno buenas tardes buenas y buenas tardes ya casi a todos este es el modelo que yo llamo de charlas creativas de Incursemes en el que me comenta el moderador que hable de antibioterapia empírica en circunstancias complejas el problema muchas veces en los estudios es definir lo que es una circunstancia compleja un paciente complejo puede ser un frágil un comórbido un añoso una circunstancia compleja puede ser multidistente un apendicitis en la estación espacial puede ser una circunstancia compleja porque te logea tras mano el hospital o no sé un cirujano manco no sé esas cosas pueden ser circunstancias complejas entonces bueno yo os he presentado un modelo posible en el varón de 70 años con un Chalson de 3 un Barcel de 70 diabético con diabeticos orales un urotelioma intervenido hace dos meses que como en amnesis y epidemiología ha recibido tres ciclos de tratamiento antimicrobiano en el último año esto viene a colación de lo que se está estudiando ahora en relación del peso de los factores de riesgo no disponemos de información microbiológica tuvo una cirugía de implantación dental en noviembre de 2017 amoxiclabulánico dos semanas hasta diarrea con diarrea suspendió no por indicación sino por efecto secundario reutilización de POV leofloxacino siete días una ITU por una hipertrofia venina de próstata en este contexto le diagnostican neurotelioma y le hacen su cirugía de Bricker hace amoxiclabulánico antes del Bricker y vive en una residencia asistida que he llamado Felpudez Salud ¿no? desde hace un año por dependencia y deterioro funcional acude a urgencias ¿no? por remitido de Felpudez Salud pues por mirar que situación clínica ¿no? vive con un plasmo de 13 frecuencia respiratoria de 30 cardíaca de 120 está hipotenso está febril y una de esas exploraciones anodinas que cuando terminas de leerla dices que habré escrito yo aquí que me sirva de signo guía ¿no? me da igual el proceso clínico me da igual que haya sido el Bricker que ha hecho una infección en la nefrostomía o que como es diabético haya hecho un pie diabético con un Texas y un PEDIS 4 o que tenga una neumonía bilobarnosocomial con un CEPIS mayor de 6 la cuestión es que es verdad que aquí estamos ante los tres grandes problemas ¿no? que es situaciones complejas nicho complejo homeostasis compleja y difusión compleja de los antimicrobianos en función del modelo de infección ¿no? estas son las tres complejidades que en principio vamos a tratar aquí porque claro cuando estás en urgencias o incluso ya en la planta o ya que ahora se hace en domicilio y estás de puertas afuera y te haces esa gran pregunta de qué antibiótico le pongo de repente empiezan a surgir todas estas cosas a la cabeza la inestabilidad no dinámica que sea potente para estabilizar al enfermo si es posible la bactericida la duda diagnóstica inicial si es posible que me cubra esto otro que no lo tengo claramente la comorbilidad que no se desestabilice el enfermo porque el periodo de comorbilidad me puede hacer que esta infección me depare el cuadro por el que realmente o va a ingresar o va a fallecer que me cubra la flora que me espero y que no me haga mucha disrupción del nicho ecológico espectro y actividad luego cada vez más tenemos más conciencia ecológica cuando vamos a prescribir y también más miedo a no equivocarnos cuando vamos a escribir porque tenemos la espada de Damocles del steward ship detrás y no nos olvidemos de que tenemos que intentar elegirlo en la dosis adecuada en el sitio adecuado y si es posible para complacer a todos ya sabéis que un antibiótico tiene que ser eficaz en el matraz efectivo en el vivo y eficiente de cara al gerente entonces si es posible que además sea barato entonces no me voy a concentrar en las dos últimas voy a intentar concentrarme en estos tres modelos iniciales de la clínica del señor Felpudez y efectivamente si yo tuviera que hacer unas claves del abordaje empírico de un proceso infeccioso lo valoraría en función de tres aspectos el paciente el microorganismo y el antimicrobiano entre el paciente y el antimicrobiano cómo de grave o cómo de comórbido está el paciente esto va a repercutir en mi manera de actuar empíricamente en el paciente entre el microorganismo y el antimicrobiano indudablemente mi nicho ecológico del que ya se ha hablado aquí puede comprometer necesariamente mi elección a la hora de tomar un tratamiento antimicrobiano indudablemente entre el paciente y el antimicrobiano probablemente voy a tener que intentar optimizar la dosis la posología la vía de administración etcétera para no equivocarme en este paciente que es más complejo de manera que en el primero valoraremos la potencia el espectro y el control del foco para no descontrolar la comorbilidad en el segundo tendremos necesariamente para intentar actuar mejor conocer la epidemiología plantearnos si tenemos que optimizar el diagnóstico o plantearnos si en algunos modelos hemos o no de combinar y en el último de los modelos controlar la dosis y el régimen posológico para acertar con la prescripción yo si me tuviera que plantear un tratamiento de una abordaje empírico lo haría de esta manera respecto al primero de los aspectos el control de la comorbilidad la potencia el espectro y el efecto inóculo es verdad que no todos los pacientes son iguales cuando un paciente esto es un modelo general de modelo clínico cuando un paciente ingresa en urgencias tiene un periodo viene en el periodo de estado que generalmente si lo hacemos medio bien pues llegamos a la fase de estabilización clínica que cuando no llegamos a ella pues directamente vamos a hacer anterior al modena pero si efectivamente si llegamos a la fase de estabilidad clínica entramos en un periodo de efervescencia un periodo de convalescencia y si es una enfermedad recurrente o crónica en un periodo de cronificación pues fijaros este periodo que va desde el inicio del periodo de estado hasta el final del periodo de efervescencia se llama el periodo de comorbilidad y este periodo es ese periodo en el que el paciente ingresa por una neumonía pero fallece por insuficiencia cardíaca o por insuficiencia renal o por cualquier otro motivo es estabilización de comorbilidad os trago aquí dos modelos un modelo en el que se acorta el periodo de comorbilidad porque he tenido un diagnóstico rápido he sido muy precoce en el tratamiento he aplicado todos los bundles y he podido utilizar un antibiótico muy de actericidad con una reducción logarítmica grande y el segundo pues es en el que bueno pues porque el paciente era complejo porque era comorbido porque tardé en diagnosticar porque no elegí bien el antibiótico se me alargó el periodo de comorbididad y no olvidéis que el periodo de comorbilidad con independencia del motivo pero que un paciente ingresa en urgencias si tiene un chalsón de tres o más ese paciente va a tener una mortalidad a los 30 días al año de manera diferente al resto de los pacientes que no tenían comorbilidad segunda por tanto para no desatar la comorbilidad es muy importante conocer la potencia de los antibióticos aquí os he traído dos antibióticos el verde y el rojo indudable en los antibióticos la potencia se ve en reducción logarítmica el antibiótico verde es mucho más potente que el antibiótico rojo porque reduce logaritmos en más de tres logaritmos en 12 horas y el otro en cambio tarda como 24 horas en hacer la misma reducción y de hecho los antibióticos ven la clasificación que nosotros tenemos habitualmente bactericida y bacteroestáticos está en función de esta reducción logarítmica hay una serie de antibióticos que su reducción la hacen directamente en tres horas adaptómino, glucósidos, colistina o las quinolonas más a más dosis y lo hacen en las primeras horas un segundo grupo que es el de los glucopéptidos y los betalactámicos que lo hacen en 5 o 7 horas más tendente hacia vuestra derecha o sea hacia el ser más rápido en los carbapenémicos que en las penicilinas con penicilinas y luego hay algunos como las acineronas macrólidos y cetracinas que son siempre igual de potentes de manera que en estos primeros a mayor dosis más potencia y en los segundos probablemente no se trata tanto de conseguir la potencia sino de la optimización del control del antibiótico en el foco y esto me lleva al concepto de la difusión la distancia entre los capilares en un tejido es como aproximadamente 10 micras un antibiótico pasa de un capilar a otro como en 6 segundos y el tejido queda totalmente bañado como en un cuarto de hora esto es un concepto de anestesia que sirve para explicar por qué no tienes que poner la primera dosis en cirugía en la sala de ausencia lo puedes hacer mientras están lavando en el periófano cuando aumentan cuando aumentan una zona que es lo que es una zona infecciosa una colección entonces los antibióticos cuando tienen que llegar lo hacen por gradiente de difusión de manera que un antibiótico puede tardar días en llegar al interior de una colección pero es que cuando llega al interior de esa colección ese antibiótico tiene las condiciones más inhóspitas del mundo neurobiosis betalactamasas hiperasmolaridad y todo aquello que es capaz de inactivar un antibiótico por eso hay que controlar el foco porque el foco infeccioso repercute en mi pronóstico clínico a mí me dice muchas veces doctor Candel tengo un paciente con un coli sensible a Ampi en una colección y le estoy poniendo mi hipertazo y sigue con fiebre y yo miro el escáner y tiene un acceso del tamaño de un embarazo de término y digo ¿qué esperas del antibiótico? digo, o sea si lo que tienes que hacer es drenar esto entonces bueno, pues este concepto es muy importante porque de drenar el foco depende mi éxito terapéutico porque esto lo vemos no solo en macroscópico sino en microscópico si vamos viendo cuál es la actividad fijaros en cultivos un cultivo de coli en el primero ves un carbapenémico y una preparación de tazobactán ¿vale? entonces si vemos que es un coli vemos que el carbapenémico mantiene mayor la reducción logarítmica esto ya lo sabíamos los carbapenémicos reducen más que las penicilinas pero cuando ya vas metiendo otro microorganismo más en este caso aquí abajo un coli o un bacteroides o si vas metiendo en el co-cultivo más microorganismos ya abajo del todo lo que viene siendo una EZ convencional ¿no? entonces fijaros como las penicilinas con penicilinas sí quedan más afectadas por el inóculo y los carbapenémicos menos o sea que si yo tuviera que elegir uno probablemente lo giría sin embargo no puedo elegirlo sistemáticamente porque si no entro en el cataclismo ecológico por tanto para evitar el cataclismo ecológico de las carbapenemasas debo ser más sensato y mi solución no debe depender tan solo del antibiótico sino que tiene que depender necesariamente del control del foco porque fijaros entre estos dos antibióticos carbapenémico y presión y atazolata cuando voy aumentando la dosis voy aumentando el inóculo en el tubo llega un momento que necesito más concentración del betalactámico de la penicilina tanto que se me pone por encima del punto de corte según el CLSI o el EUCAST entonces el control del foco es tan importante como el antimicrobiano entrenar desbridar reconstruir acertar con el antimicrobiano en terapia empírica este era el segundo de nuestros objetivos era ser precoz en el diagnóstico y plantearnos la combinación terapéutica recientemente va a salir ahora hemos enviado una revisión sobre sepsis a la revista de la quimioterapia la edición inglesa y uno de los aspectos era que tenemos sobre muestra directa y que tenemos sobre un cultivo crecido para poder acortar ese tiempo y poder ser más óptimos en el abordaje empírico que ya no sería tan empírico sería medio empírico medio dirigido por lo menos al patógeno o a su mecanismo de resistencia y es verdad que lo ha comentado Juan que existen todavía pendientes de validar algunos test que serían capaces de podernos hacer acortar el tiempo y permitirnos sobre muestra directa intentar detectar o algún mecanismo de resistencia y por tanto acoplar nuestro tratamiento a la epidemiología o incluso a esa detección del mecanismo de resistencia que ya tengo el paradigma más moderno que hay es este que es el T2 el T2 es una propuesta que hicieron en el más general de Boston al MIT les dijeron mira necesitamos conseguir que en la sepsis se nos ve mucha gente necesitamos que nos hagáis algún invento tecnológico que nos sirva para detectar microorganismos con bajos recuentos y entonces en el MIT les propusieron esto que era con nanopartículas magnéticas que se pudieran agrupar en clúster con muy poquita concentración hacer un clúster al que poder resonar y hacer una resonancia de ese clúster y poder hacer una detección con solamente una unidad formadora de colonias esto la verdad es que te lo cuentan y te parece fascinante está todavía en el banco de pruebas lo que sí se hace ya es sobre el hemocultivo positivo hacer identificación con Malditov o hacer identificación con PCR generalmente se hace más con Malditov porque te sirve para todos los patógenos y en algunos se utiliza la PCR o la muestra directa en el caso de que sospeches o quieras descartar algún mecanismo de resistencia en concreto pero ya hay incluso artículos que van haciendo scores de predicción bastante buenos solamente con el Malditov o la muestra directa para gran positivos y para gran negativos estas muestras de Malditov si están adecuadamente asesoradas por un equipo de prueba o un equipo de enfermedades infecciosas etcétera en el que se valoran ponderados los factores de riesgo como contó Juan antes entonces esto podría optimizar tanto como que disminuyen las infecciones y se optimizan los tiempos de espera para todos los modelos de infección incluso bajando no solamente el tratamiento sino disminuyendo la mortalidad sobre el tema de combinar yo no quiero entrar mucho en el tema porque en el debate porque entrar en un debate de combinación sería solamente por una mañana pero en medicina solo se combina por tres motivos antimicrobianos primero por aumentar el espectro lo ha dicho antes el doctor García Alambrecht si no acierto con el primero que acerte con el segundo en terapia empírica el segundo es por sinergia in vitro o in vivo hay muchos antibióticos que ya vayan así amosicina clabolánico peperacinatazobactam etcétera y porque la asociación clínica de algunos antibióticos consigue algunos efectos y el beneficioso clínica o in vitro y el tercero para disminuir las resistencias lo vemos en los esquemas de tratamiento tuberculostático lo vemos actualmente en los esquemas de tratamiento antiseudomónico como ha comentado también el doctor García Alambrecht no se plantea cada vez se plantea menos combinar sin embargo existen artículos que en el enfermo grave en terapia empírica combinaciones de betalactámicos combinaciones con quinerones económicos o glucóseos disminuyen la mortalidad en los enfermos más frágiles sin embargo uno coge un metanálisis y que es verdad que con las limitaciones de un metanálisis fijaros en verde y en rojo y en amarillo los sesgos desconocidos o conocidos y en verde la ausencia de sesgos esto es una coca entonces resulta que tenemos que con estos datos decir que no vamos a tener que combinar si tenemos evidencia científica en algunos pacientes con sepsis grave y shock séptico probablemente si hemos de hacerlo entonces pero solo en ese modelo solo se contempla en las guías de la survival sepsis campaign solo se contempla en el paciente séptico con shock séptico con neutropenia que son los pacientes más frágiles y controlar el tercero de los aspectos era controlar la dosis y el régimen y uno de ellos el más importante en la terapia empírica es ese momento en el que el paciente viene séptico en el que tú no sabes qué concentración va a alcanzar tu fármaco porque esa situación hiperdinámica a esta celular aumenta la microcirculación y se produce una disperfusión entonces tu steady state la concentración de tu antimicrobiano que vas a conseguir puede tardar varios días en hacerlo y por eso se hace necesaria la dosis de carga esto es una manera de optimizar en el empírico para acertar existen muchas más ahora no voy a entrar en ellas pero existen modelos de disperfusión por isquemia en el paciente con osteomoritis diabética en el paciente con radioterapia entonces situaciones en las que se genera disperfusión y probablemente hay que buscar un antibiótico a una dosis más alta o que sea más liposoluble para que tenga mayor distribución en el caso de los betalactámicos ya lo sabemos alargando la perfusión o incluso poniéndola en perfusión continua somos más activos fijaros esto es un ejemplo cloxacilina un gramo cada cuatro o dos gramos cada ocho estás poniendo los mismos gramos pero es mucho más activo con dos cada cuatro porque estás más tiempo sobre la CMI el alargamiento este se ha visto que en los enfermos más graves que tienen los apaches más altos incluso en enfermos con apaches no tan altos si son capaces de ser más activos que la terapia en pulsos de manera que cuando nuestro enfermo está grave nos podemos plantear el empleo de los betalactámicos no voy a entrar en las CMI porque esto sería terapia dirigida y estamos en terapia empírica pero cuando la CMI es más alta también es más operativo optimizar farmacodinámicamente el tratamiento con las quinolonas por ejemplo los medicamentos que se rigen por el esquema área bajo la curva partido CMI que son de distintos rangos esos éxitos farmacodinámicos para un neumococo a lo mejor esta tasa solo es de 30 pero si la neumonía es por este filococo es de 65 y si la infección es de infección intradominal por un vacilo granativo sube muchísimo más a lo mejor en estos pacientes hay que poner tratamiento doble no solamente la quinolona una sola vez sino ponerla cada 12 horas esto se contempla esto es un artículo esto sale en una revisión del doctor Julián pero en realidad he estado buscando no solo la revisión del doctor Julián de la figura sino las fuentes de este artículo y en las fuentes efectivamente se contempla como en algunos de los en la actividad comparativa en algunas quinolonas es más óptimo aumentar la dosis o acortar el intervalo para poder seguir manteniendo ese cociente área bajo la curva partido CMI esto se ve particularmente en neumonía se ve pero también empieza a verse en infección intradominal donde muchas veces cuando el enfermo está grave a lo mejor si te has de plantear una quinolona te la puedes plantear con una dosis mayor por supuesto en dirigida existen más cosas que hacer se puede actuar sobre la dosis se puede actuar sobre la posología en función de los parámetros PKPB mediante dosis de carga o profesiones continuas se pueden plantear nuevas vías de administración ahora no solo las instalamos que está de moda sino también las estamos poniendo en el BAC instalaciones en el BAC además de las nebulizaciones tratamientos intratecales en pacientes con carbopenemasis y líquidos y podemos ampliar estos antibióticos que antes poníamos en combinación para acertar en el entrico ahora los combinamos para acertar en el dirigido por ejemplo en el caso de las carbopenemasas donde está demostrado que la mortalidad es menor en los pacientes más graves cuando tienes una combinación terapéutica y si en esa combinación hay un carbopenemico mejor que mejor por supuesto que existen nuevos fármacos hoy se ha hablado de algunos de ellos habría que hablar más probablemente en la próxima edición en el próximo track del año que viene habrá que abundar más en este aspecto y de las asociaciones sobre ellos pero esa es otra historia y deberá ser contada en otra ocasión como conclusiones el control de la comorbilidad es muy importante y repercute en tu elección del tratamiento antimicrobiano la potencia el efecto y el espectro y el efecto inóculo no todos los pacientes son iguales lo dijo el doctor Gamazo antes acertar con el antimicrobiano en terapia empírica bien conociendo la epidemiología bien combinándola con un diagnóstico precoz y optimizando en el más grave probablemente con la terapia combinada porque no todos los bichos son iguales y controlar la dosis y el régimen posológico para acertar con la prescripción desde una dosis de carga a optimizar con parámetros PKPB en algunos modelos concretos por ejemplo modelos de benigitis con cefotaxima en perfusión continua etcétera porque no todos los antibióticos tampoco son iguales y eso es todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias a los tres vamos un poquito más de tiempo entonces lo primero que bueno hemos llegado a un acuerdo rápido hispano-norteamericano entonces vamos a si hay alguna pregunta que me decían que había una pregunta de Twitter vamos a a intentar responderla mientras buscas preguntas yo tengo una una pregunta me gustaría conocer la opinión de Candel respecto a si todos los antibióticos son iguales o tienen el mismo o tienen el mismo impacto sobre el nicho ecológico esa pregunta es muy buena tú has hablado un poco en la charla tuya hay algunos antimicrobianos que tienen más impacto sobre otros pero no solamente en general para seleccionar ya habíamos visto la capacidad de la quinolona para el metierre o para la blei habíamos visto algunos otros son antimicrobianos para hacer la selección pero desde el punto de vista del impacto en la flora en la microbiota que es la pregunta el impacto ecológico que se genera pues probablemente existan antibióticos que tienen el menor impacto todos los antibióticos tienen impacto pero el menor impacto en tiempo y en intensidad de erradicación de la flora pues sería un metalactámico probablemente me quedaría con una cefalosporina primero de hecho en muchos programas se usa cefuroxima o ceitoreno una de tercera una que tenga menos impacto sobre el anaerobio en segundo lugar en índice de impacto ecológico me quedaría con la mosocina clavulánico a lo mejor sería el siguiente solamente conseguiría volvería a recuperar mis firmicutes y mis bacteroidetes a los tres meses si pongo una clindamicina recuperaré mis firmicutes a los seis o a los ocho meses y si pongo una que sea un medicamento que sea sintético como una quinolona pues recuperaré mis firmicutes al año y de hecho este es uno de los grandes problemas no aquí en España solo porque aquí no tenemos tanta prevalencia de enterococos pero muchos pacientes tratados en profilaxis en el trasplante con quinolonas no tienen estabilidad ecológica y tienen mucha traslocación de enterococos y por eso hacen muchos fenómenos de bacteriamia en el OTP entonces yo me quedaría con este orden los menos dañinos los betalactámicos cefalosporina primero y después segundos la clinda por ejemplo es un buen ejemplo que os he puesto y el último probablemente las ginolonas que son las más perseguidas pero que tenéis que saber que tienen una actividad un espectro y un volumen de distribución magnífico que lo debéis de saber también muy bien muchas gracias bueno damos paso a esta pregunta gracias Agustín bueno hay una pregunta vía Twitter que pregunta dice ¿qué ocurre si en esta hospitalaria se sospecha sepsis y se administra la antibioterapia pero sin recogida de cultivo y bueno pues hace referencia a la importancia del tipo de actuación del antibiótico de instauración supongo del antibiótico y qué pasa por poner el antibiótico antes de poder recoger los cultivos muy bien Ortega esto es una pregunta de las de Ortega y Gase yo soy yo y mi circunstancia mira la cuestión es que si tú estás en Madrid si tú estás en Madrid en una ciudad en la que puedes llegar en menos de 40 minutos o en menos de 30 minutos a tu lugar donde se te van a extraer los cultivos y se va a iniciar la resucitación inicial pues probablemente no puedes correr un riesgo porque aunque es verdad que los hemocultivos llevan resinas esas bolitas que veis en los hemocultivos en las botellas son resinas que sirven para capturar el antibiótico y que quede el microorganismo libre y pueda crecer entonces a veces con eso ni con todo si está muy tratado el paciente consigues que crezca el bicho pero si en esos pacientes si estás muy cerca a lo mejor no necesitas tomar esa medida puedes empezar con la resucitación y ya va a iniciarse el tratamiento antibiótico el problema es cuando tienes dispersión cuando tu isocrona no es esa es más larga entonces ahí pues no tengo que venir a morir que por encima del conocimiento si yo me tengo que quedar llega un momento en que o me voy con el paciente o me voy con la ciencia probablemente me iría con el paciente que si pasa el tiempo y veo que voy a tardar en llegar al hospital pues probablemente pondría el antimicrobiano pero en una ciudad en el no sé en el entorno en el que estamos no es difícil llegar a un hospital hay que evaluar también la gravedad del paciente como siempre el modelo de infección esto es muy importante no es lo mismo una meningitis aguda una sospecha de una meningocotemia esto también claro que un paciente con una sospecha de una infección urinaria complicada eso es lo que es que valorar la isopronía valorar el modelo de infección valorar la gravedad del paciente eso es lo que hace que todavía haya discusión de si llevamos o no llevamos a tratamiento desde el principio pero bueno que ya hoy en día eso se está haciendo en algunas comunidades no, no y en algunos países hay un CID en Holanda pero con extracción de hemocultivos con extracción de hemocultivos con extracción de hemocultivos pero por ejemplo tú aquí tienes una isoprona como tú decías en los montes de Toledo donde un enfermo diagnosticado de sepsis grave o de shock séptico o con sospecha de que puede tener además una meningitis o la sospecha de bacteriemia pues puede tardar perfectamente en llegar al hospital una o dos horas todo eso en condiciones favorables de que inmediatamente sea detectado sea recogido y sea transportado entonces ahí evidentemente sí que está protocolizado y además así lo hemos hecho pero cuando no se puede llegar se piga tú lo que acabas de hacer es que yo no voy a garantizarte ni calidad asistencial ni pronóstico si no actúo ahora sacamos hemocultivos y actúo ahora es decir que volvemos otra vez a lo que los tres ponentes han dicho prácticamente de forma distinta pero llegando a la misma conclusión y que habíamos anotado aquí el antibiótico adecuado al paciente indicado a la dosis de pauta posológica correcta en la situación concreta es decir no existen como muy bien decías tú ni dos antibióticos iguales ni dos procesos infecciosos iguales ni dos enfermos iguales ni dos situaciones iguales ni dos paellas iguales ni dos paellas iguales creo que hay otra pregunta sí, aquí hay otra pregunta gracias ¿dónde está? pregunta yo creo que tiene más con la ecología en fin y la epidemiología dice ¿cómo acelerar la recuperación de la microbiota y si hay algo demostrado al respecto supongo que se referirá a los probióticos a los probióticos imagino que imagino que irá por el tema de los probióticos al final el impacto del antibiótico está hecho por mucho probiótico que le des tú has perdido tu flora autóctona lo que estás haciendo es repoblarla con una flora que no es tu propia flora entonces pues probablemente tampoco tengo nada no he leído al respecto para preparar la charla probablemente lo aceleres pero no hasta el punto que tú desearías probablemente si aceleres un poquito el repoblamiento de la flora pero no vas a volver a tener la flora que tenías tú previamente al impacto de un tratamiento es un tema que está en debate y yo casi que prefiero no pronunciarme porque a veces simplemente abreza lo subjetivo pero bueno se está indudablemente un trasplante de microbiota fetocegal no es otra cosa que un probiótico de origen exógeno entonces probablemente el fundamento teórico pues puede ser positivo pero todavía nos quedan cosas por observar y por demostrar ¿Hay más preguntas? ¿Hay alguna pregunta en la sala? ¿Tenemos tiempo para una última pregunta y una reflexión final? No vemos bien si hay alguien desde aquí no se ve bien pero no queríamos la cara en ahí bueno en cualquier caso intentando hemos visto que el panorama la situación en España pues no es precisamente para tirar cohetes sino todo lo contrario ya lo decía el doctor Mandel a partir del 11% según el proceso infeccioso 12 o 13% de resistencias teóricas ante una situación o un patógeno ya el tratamiento empírico empieza a temblar ¿no? Entonces ante la situación que nos has expuesto tú y que muchas veces no sin razón tenemos que decirlo también nos tiran de las orejas porque tienen que cambiar el tratamiento antimicrobiano porque no es la correcta fosología porque no es el correcto antibiótico aunque sea de la misma familia etcétera etcétera la conclusión a la que habíamos llegado cuando vimos nosotros las presentaciones era pero que ya lo habéis hecho prácticamente bueno pues vamos a ver si sacamos unos mensajes unos puntos claves donde desde la medicina de urgencias desde el servicio de urgencias o incluso como decíais antes en nuestra hospitalaria podamos ayudar a mejorar o por lo menos no aumentar esta situación del maltrato del nicho ecológico para no favorecer la aparición de resistencia ¿no? lo habéis dicho identificación precoce y adecuada de la infección bacteriana que es la que necesita el antibiótico por un lado existen varios mecanismos pero hay que incidir en las técnicas de detección rápida microbiológicas y ahí pues habrá que hacer fuerza otra cosa importantísima hemos ganado mucho terreno con el código sepsis pero tenemos que estar en las comisiones de infección de infección de los hospitales en los sistemas y en los grupos de proa porque si no esto es un continuo y lo que nosotros intentemos hacer si estima no es correcto con la importancia que tiene la primera dosis inadecuada y en el momento retrasado pues los demás compañeros no van a hacer nada ¿no? y luego además como bien decías independientemente de acertar con el antibiótico pues hay que seleccionar ya lo hemos dicho hay que seleccionar las situaciones bueno el estudio o el modelo predictivo ese va a ser relevante va a ser muy importante casi lo que te preguntaría para finalizar porque los puntos claves ya los habéis dicho es ¿qué esperáis? ¿qué esperamos? ¿qué podemos esperar de ese modelo predictivo de los resultados a la hora independientemente que ya hemos visto que la antibioterapia pérrea o el ingreso previo son factores fundamentales y los que salen ¿qué podíamos esperar para intentar incidir intentar ya acercarnos a esa mejora de los resultados del estudio del modelo predictivo? yo creo que lo que debemos esperar es establecer un riesgo del paciente en la primera evaluación de urgencias con aquellas variables disponibles en la primera atención un modelo válido que nos estratifica el riesgo en función del modelo de infección por el que venga el paciente y que nos permita tomar la decisión de ampliar o no el antinicrobiano el primer antinicrobiano a pautar o en aquellos hospitales de tercer nivel donde haya disponibilidad aplicarles una técnica de diagnóstico que suelen ser caras 200-300 euros pero que si conseguimos disminuir la estancia del paciente o aumentar la supervivencia desde luego estará justificada tanto por el resultado como desde el punto de vista económico intentar estratificar el riesgo de forma adecuada para identificar los pacientes con alto riesgo o con riesgo de infección por multiresistentes para ajustar el antinicrobiano y disminuir que es el objetivo final el porcentaje de tratamientos inapropiados que hacemos o sea que como hemos dicho durante toda la mañana en primer lugar con las herramientas que tenemos y las que están en disposición en el libro de agencia identificar el paciente con infección bacteriana grave y luego identificar el patógeno para hacer un tratamiento más allá del empirismo que siempre existirá lo más dirigido posible es muy ambicioso este proyecto es muy ambicioso pero si este proyecto consigue discriminar pequeñas que haya pequeñas subpoblaciones subpoblaciones y luego lo podemos porque esto luego habrá que validarlo y luego se puede validar si podríamos igual que conocemos la epidemiología podremos conocer además la epidemiología o sea nuestros cambios terapéuticos podríamos optimizar los nichos y los tratamientos la verdad es que es ambicioso pero es atractivo y yo creo que está todo el grupo pues muy motivado bueno pues con esta ilusión de que los resultados de estos estudios sean muy provechosos y el año que viene podamos contarlos en el mismo escenario pero en Girona pues daros las gracias muchas gracias a todos y enhorabuena aplausos 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 Gracias por ver el video.